Bueno, momento en el cual David está repartiendo el pastel A todo, a todo aquel que viene por este lado A este alerismo Se acabó, se acabó Bueno, bueno, pero la mayoría logró algo Eso es lo bueno, eso es lo bonito Hola chicas, hola hola Ajá Davidcito, que tal, que nos puede contar Pues nada, aquí bien tranqui Celebrando mi cumple número 19 Y pues, ya se acabó Ay lo siento, aquí Viola Philly no se acercó Muy tarde vino Aquí los Mapuxo Cana y los demás pues bien Es la ley del más fuerte, es una plaza Hay que ponerse listo Verdad Así que lo siento Este, bueno pues nada, celebrando mi cumple Y pues nada, compartiendo aquí entre las personas que Que lograron, porque no para todos alcanza Porque acordémonos que somos un montón de personas Claro, hay mucha gente Y para darle a todo el mundo tendríamos que comprar Que de 10 pastel Más quizás Y acordémonos Pero lo más primordial es que aquí mi amigo David Pues humildemente, gracias al esfuerzo de él Al esfuerzo de él, vino y tuvo ese carisma De venir a compartir con todos nosotros acá de la plaza A compartir este día especial De su cumpleaños número 19 Y entonces pues humildemente, gracias al esfuerzo de él Verdad, entonces que Dios lo bendiga Verdad, y le siga dando muchísimos años más de vida Pues a seguir adelante pues Solo hay que pedirle nada más a Dios Y a eso vamos, porque muchas veces hay youtubers que dicen Ah, yo, yo, nosotros apoyamos gracias a los invitados Hoy esta celebración ha salido gracias a ningún suscriptor Ni a ningún youtuber Esta celebración ha salido gracias a mi familia que me apoya Y gracias al esfuerzo que hemos hecho con otra persona Que se ha vendido en mi corazón Y pues, que mi pareja y que lo amo, por cierto Y pues nada Eh, quiero decirles que mi corazón hoy ya tiene dueño Y es muy bonito Ah, vaya, vaya, qué bueno, qué bueno Por lo menos, ¿verdad? Ya lo estás diciendo Sí Ya lo estás aclarando Sí, 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 ya Hoy sí, ya, ya tenés pareja Ay, gracias Vaya, ahí está, ahí está Oh, no, qué lindo Qué lástima que no, Baja, no se le dio pastelito, Baja Pero bueno Pero él te regala guineíto, por lo menos Sí, gracias y gracias Ay, no Ese es el amor que le tienen a la luga Sí, sí, pues Me regalaron unos guineíto Que lo muerda, que lo muerda Vamos a comer Que lo coma Que lo coma A mí me regalaron un fresco, yo todo me como Ahí está Así es que Así es que Excelente Muy, muy fuertemente Porque la verdad es que Él lo ha hecho Eso lo ha hecho con su propio esfuerzo Excelente, excelente Hay familiares, dice Qué bueno, qué bueno Yo sinceramente no sabía, no sabía De que él estaba cumpliendo años Y ya se hubiera sabido Unos cuantos días antes Tal vez, verdad Hubiésemos hecho algo para ayudarle Excelente, excelente Nos vamos a ver en el próximo video Gracias, gracias Dale like Suscríbete Dimas El Salvador Y ojito, aquí lo tengo